¿Quieres recibir unos AirPods o un Apple Pencil totalmente gratis comprando un iPad o una Macbook? Quédate en este video porque aquí te voy a decir cómo puedes llevarte estos productos gratis además de un 10% de descuento en tu iPad o tu Macbook. Así que te comparto pantalla y te muestro cómo puedes hacerlo. Y como pueden ver aquí ya estamos en el navegador, en este caso tú puedes utilizar el que quieras y solamente tienes que buscar Apple Education o Apple para la educación. En este caso aquí en la primera página que te sale dice Apple Store para la educación y esta es la oferta para estudiantes y es que Apple nunca pone ningún descuento solamente una vez al año que va desde finales de junio hasta finales de septiembre. Entonces podría ser julio, agosto y todo septiembre, tres meses de descuento. Y bueno como pueden ver aquí ya estamos y desde aquí te dice llévate unos AirPods con la Mac y un Apple Pencil con el iPad y solamente es así o sea no puedes agarrar un Apple Pencil si vas a comprar una Macbook. Además de esos descuentos también puedes tener un descuento en el Apple Care en las aplicaciones para edición o sea para profesionales y también puedes tener un descuento en Apple Music y Apple TV. Y aquí ya solamente tienes que escoger el dispositivo. Está la Macbook Air, iPad Air, MacBook Pro, iPad Pro, una iMac y la Mac Mini. En este caso yo voy a hacer la compra de una Macbook Pro y les puedo decir que esto sí funciona porque ya he hecho una compra hace un año para un familiar. Y este descuento va para estudiantes, papás de estudiantes y profesores ya sea del sector privado o público. No importa, mientras seas un profesor puedes hacer la compra de esto. Pero también puede ser cualquier persona ya que en la página no te pide algún documento. Cuando vas a una Apple Store física ahí creo que sí te pide algún documento que avale que eres estudiante, padre, profesor y todo esto. Entonces aquí vamos a ir por la Macbook Pro de 14 pulgadas con el procesador chip M3 Pro. Y ya desde aquí se puede ver el descuento. Como pueden ver la versión inicial de la Macbook con 18 GB de memoria RAM y 512 de almacenamiento cuesta $41,599 y la otra cuesta $50,399. Este precio para los productos para educación. Si te vas a la página normal de Apple aquí cuesta $44,999 la versión de allá con 18 GB y 512 y la otra $54,999 aquí vean los descuentos otra vez $41,599 a $44,999. Entonces ya se ve el descuento y como puedes ver aún así puedes personalizar y sale más barato. Aquí si quieres añadir alguna de estas otras características supongamos memoria unificada de 36 GB aquí cuesta $9,000 pesos y si nos vamos a la página principal aquí cuesta $10,000 pesos. Entonces te van haciendo descuento conforme tú lo que le vayas agregando. En este caso yo la voy a dejar exactamente igual, no le voy a poner ni más almacenamiento ni nada, o sea, sí. Aquí puedes configurar también qué teclado quieres, español de Latinoamérica, español pues normal y el inglés. En este caso yo la verdad todavía no sabría decidirme si español o inglés porque de hecho el teclado que utilizo es inglés pero también digo pues el español está bien ahorita que lo puedo configurar. Y ya por último puedes escoger los Outwards para profesionales y aquí está muchísimo más barato porque estos cuestan como $6,000 pesos. Entonces aquí te lo están vendiendo por $4,000 pesos. Si nos vamos a la página principal el Final Cut Pro cuesta $6,000 pesos, el Logit Pro cuesta $4,000 pesos y aquí en la página de para estudiantes el Final Cut Pro, Motion, Compresor, Logit Pro y Mainstage. Estas 5 aplicaciones te las están dando por $3,999. Entonces sí conviene bastante porque nada más con el Final Cut ya es muchísimo más el precio. E incluyendo el Logit Pro estamos hablando de que estás pagando más del doble y solamente por dos aplicaciones. En este caso yo sí quisiera agregarlas porque va a ser para edición de video pero la verdad es que ya se me sale de ahí del presupuesto entonces lo voy a dejar por el momento así esos $4,000 pesos pues ni modo me los voy a tener que ahorrar. Aunque la verdad es que sí conviene, o sea si la vas a comprar para edición de video definitivamente sí conviene. Ahora yo utilizo DaVinci Resolve para editar entonces por eso es que también no me animo a agregar este paquete de las aplicaciones. Y como pueden ver aquí ya te dice elige tus Airpods. En este caso hubo una renovación de los Airpods de tercera generación a los Airpods de cuarta generación. Si tú comprabas una MacBook antes del 13 de septiembre te daban los Airpods de tercera generación. Pero ya una vez que estuvo a la pre-venta los Airpods de cuarta generación cualquier producto que tú comprabas de MacBook te iba a dar estos Airpods de cuarta generación. Además de que sí salía una nota aquí donde te decía a partir de esta fecha se van a cambiar los Airpods de tercera generación por los de cuarta generación. O sea muy honesto Apple diciéndote si te esperas te van a tocar los más nuevos. Entonces aquí como pueden ver los Airpods de cuarta generación con cancelación de ruido o sea los mejores de $4,299 a $0 pesos. Si quieres los Airpods Pro de segunda generación tendrías que dar $1,500 o sea el descuento es este el dinero prácticamente que te están dando. Y ya si quieres algún producto más caro pues tienes que dar la diferencia. Aquí la diferenciación de $1,500 y con los Airpods Max son una diferencia de $4,700 pesos. O puedes rechazar la oferta si dices pues la verdad es que no lo quiero puedes rechazar la oferta. En este caso yo sí ocupo estos audífonos y les voy a traer video acerca de esto. Entonces les damos aquí agregar a la bolsa y ya estarían tus audífonos incluidos. Aquí todavía te dice ya lo imprescindible que puedes agregar, un adaptador, todo esto. Sí les recomiendo también que agreguen el Apple Care porque este cuesta $6,000 pesos y aquí te están dando un 20% de descuento y te sale en $4,799. La verdad es que para una MacBook ya de este precio sí les recomiendo agregar. Por eso es que me estoy ahorrando lo de las aplicaciones para edición y mejor lo estoy poniendo para el Apple Care. Y ya estando aquí en la revisión de bolsa pues nos da un resumen de lo que estamos comprando que es la MacBook Pro de 14 pulgadas. Aquí nos muestra los detalles, vean, de lo que trae la MacBook. El precio, el descuento que es de $4,299 que este viene siendo de los audífonos. Aquí estamos agregando el Apple Care, el precio y aquí están los audífonos, nos muestra el precio. Yo siento que sería más normal que aquí te pusiera el descuento pero bueno te lo pone acá arriba. Puedes agregar el Apple Care y el grabado en tus audífonos. En este caso yo no los voy a grabar. Y ya hasta abajo te sale el precio $46,398 y aquí ya te sale el descuento. Y este ya es el precio real, no hay otro descuento de $4,299. O sea, esto ya es incluido aquí en este precio. Y aquí le vamos a dar en pagar y ya nos va a pedir la información. Y como pueden ver aquí ya nos muestra otra vez el resumen, ya al último para pagar. Al igual que las fechas en las cuales estaría llegando este producto. Entonces aquí ya todo bien. Y vamos a ponerle continuar con la dirección de envío. En este caso si ya tienes tu cuenta solamente inicias con tu correo. En dado caso que tú no tengas una cuenta que estés comprando para un familiar igual. Puedes comprar así sin ninguna cuenta. Y ya nada más meter tus datos personales, un correo que ya tengas y tu número de teléfono. Aquí le damos continuar con el pago. Y en este caso como yo ya tengo mi cuenta guardada, pues aquí tengo mis métodos de pago. Ya solamente tengo que escoger con cuál. Y aquí ya como último dice, ¿Estás listo para hacer el pedido? Vamos a asegurarnos de que todo esté correcto. La verdad es que está muy bien, así no haces una compra como por accidente. Vas paso a paso corroborando, corroborando. Y ya aquí dice, ¿Hacer pedido ahora? Y ahí ya es el final. Entonces confirmamos. Y aquí como pueden ver, tu autorización de pago falló con la tarjeta. ¿Y esto por qué pasa? Porque al ser un monto significativo, tu banco te debe de confirmar si estás de acuerdo o no con esta compra. En el caso que a ti no te pase nada acerca del método de pago, esto es lo que te sale al final. Que es listo tu número de pedido y te va a llegar la confirmación a tu correo. Entonces como puedes ver, es muy muy sencillo. Solo escoges el producto, escoges los audífonos que quieres o el Apple Pencil que quieres de regalo. Y así de fácil puedes hacer tu compra. Y este es el mejor momento para comprar cualquiera de estos productos. iPad Air, iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro, iMac o Mac Mini. Entonces son tres meses los que tienes para comprar y siempre es en esas fechas. A finales de junio hasta a finales de septiembre. Tres meses para hacer este tipo de compras. En este caso yo me esperé precisamente por esto para ver si sacaban la actualización de los audífonos. Porque pues claramente me dedico a un canal de tecnología. Y aprovechando ya esto que me mandan los audífonos, pues le saco contenido. Y bueno, espero que les haya gustado y servido este video. Así que ya sabes cómo aprovechar las ofertas de Apple. Y me apoyas bastante dejando tu like, comentando, compartiendo. Y si tú o algún familiar ya tiene una MacBook y perdió la contraseña. En este video te enseño cómo puedes recuperarla sin perder nada de información. Así que te va a servir bastante. Te veo en ese video.